Sobre ti Ya no quiero mendigar amor Lo que ves es todo lo que soy Ya no tengo trampa ni cartón A ti ahora yo te reto Y perdona que me acerques así Yo también me sorprendí de mí Y si quieres regálame un sí Y si es un no, no te molesto Y si es un no, no te molesto Y si es un no, no te molesto Ya no quiero mendigar amor Lo que ves es todo lo que soy Ya no tengo trampa ni cartón A ti ahora yo te reto Y perdona que me acerques así Yo también me sorprendí de mí Y si quieres regálame un sí Y si es un no, no te molesto La pelota está en tu tejado Yo ya te conté